Estamos de regreso amigos, buenos días. Bueno, ahí está la oración del Padre Carlos. Unas cuestiones comerciales, pero hay gente que nos ha hablado para hacer una copia de la oración del Padre Carlos. Yo ya hablé con el Padre Carlos y dice, el Padre Carlos, con mucho gusto, nos van a hacer unas 10 copias para regalar a la gente. Si alguien quiere una copia con mucho gusto, pues no más. Algunos ya mandamos, lo que pasa Alfredo es que mandamos copias y a veces no nos llega. Exacto. No nos llega a la gente, se pierde el correo. Definitivamente, sí. ¿Sabe qué vamos a hacer? Que la recogen en la botánica, ¿no? Sí, yo creo que es mejor. Y es una manera de que usted ya los conoce personalmente y les salude así, mano a mano. Sí, claro, claro, claro. Sí, que si alguien quiere una oración de sanación del Padre Carlos, con mucho gusto, la voy a tener ahí en la botánica las 10 copias. Y como muchos les regalamos una copia, no van a pagar nada. Bien, vamos a tomar llamadas. Si usted quiere saber qué pasa con sus vidas, yo manejo una técnica que se llama percepción de trascensoria. Una técnica muy, muy antigua. Tengo estudios teológicos, manejo la parapsicología de una manera muy fuerte. Así que, lo que tienen que decirle a Verónica o Alan es el nombre y su fecha de nacimiento. Con mucho gusto, yo digo la información, yo doy más información. No tienen que decirle nada a Verónica ni a Alan. Solamente el nombre y su fecha de nacimiento. Yo me encago en lo demás. Y ya tenemos la primera llamada, mi estimado Alan, en esta línea. Bueno, vamos con la primera llamada. Bueno, vamos con la primera llamada.